Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tengan ustedes? Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número cuatro que lleva por título Problemas sobre Edades 2. Bien, en el Problemas sobre Edades, chicos, vamos a estudiar la relación, por ejemplo, que se puede establecer de repente cuando queremos calcular nosotros la suma de las edades, ya sea de dos personas o más, qué relación hay por ejemplo, de las, de sus edades actuales. Cuando digo actuales me refiero a la edad en el tiempo presente, con el tiempo futuro o con el tiempo pasado. De qué manera, cómo la suma está aumentando o disminuyendo. En este caso, por ejemplo, si la suma va a aumentar, bueno, en este caso se trataría cuando se da en el tiempo futuro, ¿cierto? En el tiempo futuro, ya sea en la suma de dos o más personas. Y en el tiempo pasado, obviamente que la, esa suma va a disminuir. Va a disminuir dependiendo de la cantidad de la cantidad de de la cantidad de personas que que van a participar y que se van a en un determinado problema, ¿ya? Bien, vamos a explicar los dos casos rápidamente. Cómo es que se dan estos casos. Por ejemplo, relación entre el tiempo pasado y el tiempo presente, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la edad de tres personas, por ejemplo, de Ana, este, ya por ejemplo, tenemos Ana y Beatriz, ahí tenemos sus edades. Y si le vamos a restar cinco años, chicos, va a tener ¿cuánto? Diez y cinco, ¿cierto? Diez y cinco. Ahora, aquí tenemos en el casillero de abajo, dice suma. Al sumar sus edades, tenemos quince y acá tenemos veinticinco, ¿cierto? A ver, ¿qué ha pasado en este caso? Las, la, la edad ha disminuido, ¿cierto? ¿En cuánto ha disminuido, chicos? ¿En cuánto ha disminuido la edad? ¿En quince? En diez. En diez ha disminuido, ¿sí o no? Porque la suma es cinco, ¿cierto? La suma es veinticinco, y ahora la suma es quince, ¿cierto? Entonces, ha disminuido, ha disminuido en diez. En diez. Entonces, si lo sumas, esos dos serían cincuenta. ¿Cuál la suma de? No, no, no se va a sumar las edades, sino se va a comparar nomás, ¿ya? Solamente. ¿Esto es porque dice repete a cincuenta años? No, pero eso es dependiendo de la cantidad de edades que hay. ¿Ya? Aquí vamos a colocar, por ejemplo. Acá es veinticinco, ¿ya? Veinticinco. ¿Está bien? Ya. Entonces, chicos, es veinticinco. Ya. Ahora, mira, si tú estás observando, la suma ha disminuido, ¿cierto? Era veinticinco, ahora es quince. Quince, quince. Pero ese quince es en el tiempo pasado. Eso es lo que quiero que te des cuenta. En el tiempo pasado, en el tiempo pasado es quince, y en el tiempo presente es veinticinco. Veinticinco. Ya, ahora miren, ¿por qué está disminuyendo en diez? Porque obviamente se le está restando cinco, cinco años a cada persona. Por eso que la suma la tiene que disminuir en diez. Tiene que disminuir en diez. Si hubieran sido tres personas, ¿cuánto le tendríamos que restar? Quince, ¿cierto? Quiere decir, cuando más personas son, entonces la suma va a disminuir. Profesor, quería decirle que se sumó con el FPTA, hay ya de cincuenta. No, hay veinticinco, veinticinco. No, 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 cincuenta, veinticinco. La suma suficientes actuales sería veinticinco años, ¿ya? Ah, estaba ya imprimido aquí. Claro, ahora tenemos, por ejemplo, una nota que dice, una nota que también deben recordar, chicos, dice, la suma de las edades aumenta en diez. Aumenta en diez. Claro, de quince a veinticinco aumenta en diez. Porque son dos personas. Si hubieran sido tres, serían quince. Y si hubieran sido cuatro, ¿cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería si hubieran sido cuatro? ¿Cuánto sería si hubieran sido veinte, ya? Veinte. Claro, cinco para cada uno, ¿está bien? Ya, luego tenemos el caso número dos, relación entre el tiempo presente y el tiempo futuro. ¿Qué relación hay en el presente con el futuro? Acá tenemos, mira, tiempo presente y tiempo futuro. Ya, aquí tenemos las edades de tres personas. Luego dice, dentro de ocho años, ahí le hemos sumado ocho años. Veinticinco más ocho, ¿qué le hemos sumado? Este, ocho años. ¿Está bien? Ahora, la suma que obtengo como resultado en el tiempo presente, ¿cuánto es? ¿Cuánto, chicos? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Es cuarenta y cinco, muy bien. Y la suma en el futuro es sesenta y uno. Ahora, si tú estás observando, por ejemplo, este, para este caso, aumenta la suma, ¿cierto? ¿En cuánto aumenta, chicos? En dieciséis. Dieciséis. Aumenta en dieciséis. ¿Por qué aumenta en dieciséis, chicos? Porque les digo, mira, son ocho años, ocho para cada uno. Por eso es dieciséis, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta ahí, chicos, para continuar, para explicarles la pregunta número uno de la actividad de extensión. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿por qué le pongo dieciséis? ¿Por qué le pongo dieciséis? No hay idea. Porque, ¿cuántos años han transcurrido? Ocho años, ¿cierto? Han transcurrido ocho años. Ya, ¿por qué se pongo dieciséis? Porque ocho años va a transcurrir para cada uno, ¿no? Ocho para Carlos y ocho para Pablo, por eso es dieciséis. ¿Ya? Ay, ah. Si hubieran sido tres personas, hubiera puesto veinticuatro. Veinticuatro. Claro, se suma dependiendo cuántas personas estamos considerando, ¿ya? Según eso. ¿Bien? Ya, a ver, vamos a continuar con la actividad de aplicación. A ver, les voy a explicar la pregunta número uno y no está difícil, ¿ya? Miren, chicos, voy a hacer la lectura, ¿ya? Dice, hace seis años, ese hace seis años es tiempo pasado, ¿cierto? Es tiempo pasado, hace seis años. Entonces, acá ponemos, hace seis años, la suma de las edades de un padre y su hijo es treinta y cinco. Entonces, aquí vamos a colocar treinta y cinco, porque se está refiriendo a la suma de las edades de un padre y su hijo. Entonces, esa suma sería del padre y su respectivo hijo. Muy bien. Ahora, luego tenemos, dice, ¿cuál es la suma de sus edades actuales? ¿Cierto? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Ya, por ejemplo, me están pidiendo la edad actual. Yo les pregunto, chicos, ¿cuántas personas intervienen en el problema? Dos, profesor. Dos, un padre y un hijo. Dos. 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 Dos personas. Entonces, como son dos personas los que intervienen, voy a sumar al número treinta y cinco, le vas a sumar doce. ¿Por qué? ¿Se entiende por qué doce, es cierto? Sí. Le voy a sumar doce. Sí, profesor. Claro. Seis más seis, doce. Así es, seis más seis, doce. ¿Cuánto es treinta y cinco más doce? O sea, doce. Sí. ¿Cuánto es treinta y cinco más doce, chicos? Veinticinco. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar cuarenta y siete, porque me dice, ¿cuál es la suma de sus edades actuales? Ya. Cuando dicen edades actuales, chicos, se refiere al tiempo presente, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Tiempo presente, edades actuales. Aquí vamos a colocar cuarenta y siete y la respuesta es cuarenta y siete. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Ya, se entiende por qué es doce, ¿cierto? Profesor. No entiendo por qué es doce. Ah, ya, les estoy vuelvo a repetir, miren. ¿Por qué estoy sumando doce? Esos doce porque son dos personas, es decir, seis más seis igual a doce, porque transcurren seis años para el padre y seis años para su hijo. Por eso estoy colocando doce, ¿ya? En la suma no se ponen nada, ¿verdad? Tienen la respuesta cuarenta y siete años. La respuesta es cuarenta y siete. Profesor. ¿Y el menos seis? No, el menos seis, el menos seis es porque es el tiempo pasado, porque estamos retrocediendo, ¿ya? Profesor, ¿qué se pone en la suma? Este puesto menos seis porque dice hace seis años. ¿Ya? Porque hace seis años. Profesor, ¿no se pone nada en la suma o se queda así en blanco? Ah, aquí, aquí van a poner este padre y hijo en forma abreviada, sí, padre, P, y H, ¿ya? Padre y hijo, así. Ok. Tienen que lanzar espacio para poner tu nombre, ¿ya? Padre. Listo. Listo. Listo, profesor. Muy bien, ahora sí, voy a preguntar, ¿ya? Vamos a tratar de preguntar si es preciso. Profesor. Dime, dime. ¿SP y H lo ponemos? Sí, sí. Padres y hijos. De padre e hijo, así es. Así es, padre e hijo. Terminé, profesor. Ya, vamos a preguntar, chicos, a ver, este, a los alumnos. ¿Alarcón Tarazona se encuentra? ¿Alarcón Tarazona? Ayala, Dayana. Presente, profesor. Ayala, Dayana. A ver, voy a preguntar a dos estudiantes por problema, ¿ya? Para poder preguntar a la mayoría. A ver, cuando dice la suma de las edades actuales de un padre y su hijo es 45, ¿dónde voy a colocar ese dato, Dayana? El número 45. ¿En el presente o futuro? Presente. Ya, muy bien. En el presente, como dice, actual. Muy bien. Y padre e hijo ponemos P-I-H. Padre e hijo, ¿cierto? Ya. Yo le pregunto, ¿cuántas, cuántos años voy a sumar? ¿Cuántos años voy a sumar? ¿16? 16. Ya, muy bien, Dayana. Gracias. A ver, otro estudiante. Yair Bautista. Yo, profesor. Una chiquita te pregunta, ¿ya? Ahorita voy a preguntar dos. Yair Bautista. No se encuentra. Bravo Ruth. Bravo Ruth, tampoco. Carguaricra, Ismael. Susan Castillo. Tampoco. Ya, profesor. Ya, a ver, la alumna, Jade, de ahí continuamos con Mancilla, ¿ya? Jade. Por último, yo. Y ahí te la voy a preguntar, ¿ya? A ver, Jade. Profesor. Dos. Buenos días. ¿Cuánto le voy a sumar? ¿Cuánto es 45 más? 45, no, 16. 45, no, 16. 45, no, 16. ¿Cuánto es unitario? Ah, unitario. ¿Por qué? Porque es uno solo. Uno solo. ¿Cuánto es unitario? ¿Cuánto es unitario? ¿Cuánto es unitario? ¿Cuánto es unitario? Ya, muy bien. 61. ¿Cuánto es unitario? ¿Cuánto es unitario? ¿Cómo le llamo? Gracias, Jade. 61. Ya, muy bien, Jade, ¿ya? Ya terminé, profesor. Ok. Terminé, profesor. Ana Mancilla. A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Un segundito. Ya. Ya, dice, la edad de un padre, dice, es el triple de la edad de su hijo. Ya, cuando dice triple, vas a poner así, ¿ya? 3X y X, ¿está bien? Ya. Y vas a poner, cuando dice el triple, si en tu examen viene el cuádruple, vas a poner 4X y X. Ya, la suma es igual a cuánto? 40. 40 años. Muy bien. La suma. Ya, ahora vas a sumar aquí, ¿ya? 3X más X igual a 40. ¿Cuánto vale X, Mancilla? A ver, tú me dices, ¿no? 4X. 4X, muy bien. 4X igual a 40. Ya, ¿cuánto es 40 dividido entre 4? 40 dividido entre 4. 10. O sea, el procedimiento ya lo hice, profesor. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la edad de los padres? 10. No, la respuesta no es 10. No, profesor, 40 dividido entre 4 y 10. Se están preguntando, ¿cuál es la edad del padre? Si tú me dices 10, es la edad del hijo, ¿sí o no? ¿Les cuenta ahí? Sí. Claro. La edad del padre es el triple, ¿ya? 3 por 10. ¿Cuánto es la edad del padre? Explico, 3 por 10. 3, 3, 3, 30. 30. Le agregas un 0 nomás, ¿ya? 30. La respuesta es 30 años, ¿ya? 30 años. Sí. Gracias, profesor. Ok. A ver, termine de copiar, chico, para continuar con las siguientes preguntas. Profesor, me falta. Ya lo espero. Termine, profesor. Profesor, eso parece geometría. Parece que no. Ah, las ecuaciones. Sí. Pero la diferencia es que son ángulos. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que son ángulos. Ángulos. Ajá. A ver, termine, por favor. Voy a poder preguntar al alumno del grupo 2. Me ha sorprendido, grupo 1. ¿Cuántos alumnos no están profundos? Yo, profesor, yo soy del grupo 1. Ya, ahorita voy a volver a preguntar, ¿ya? He llamado a varios, ya. Profesor, ¿puedes continuar con la pregunta 4? Ya, pregunta número 4, ¿ya? A ver, pregunta número 4. A ver, este, voluntarios, chicos. Profesor, yo no terminé de copiar los... Presente, profesor, yo. Yo soy el voluntario. Número 2, chicos. Grupo 2, ya. Ahorita pregunto. Yo soy el grupo 2. Grupo 2. Luis, faltó copiar la 3. Yo soy el grupo 2. Grupo 2. A ver, les hago recordar, chicos. Es de Guillén hasta Reyes. De Guillén hasta Reyes. Tengo copiar la 3. ¿No terminó la 3? ¿Todavía no ha terminado? Yo soy el grupo 2. Ok. Acuérdense, por favor. No, no, no. No, no, no. Dos veces. El día, profesor, ¿qué? El profesor me enamoró dos veces. Sí. Del chico, el chico. Voy a tomar asistencia. Están copiando, ¿ya? Levitan, por favor, para continuar, ¿ya? Listo, profesor. Ya quiero verlo. Voy a descargarlo para verlo ya, ¿ya? Sí, la paga en su audio, chicos, por favor. ¿Qué te falta? Ya, ahorita le pregunto a los que han levantado su mano, ¿ya? Un segundito. No, por eso, un momentito. Estoy tomando fotos de la asistencia. Ya, pregunta número cuatro. A ver. Benjur, de ahí continuamos con Génesis. Benjur. Dice la cuatro. A ver, Benjur. Dice, la edad de un padre es el cuádruple de la edad de su hijo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar cuatro X. Cuatro X. Y abajo, X. Muy bien. Ya, ahora, ¿cuánto es la suma? Cincuenta. Ya, vamos a sumar, ¿ya? Cuatro X más X es igual a cincuenta. Cuatro X más X igual a cincuenta. Ya, sería cinco X. Cincuenta. Igual a cincuenta. ¿Cuánto es el valor de X, Benjur? Cincuenta dividido entre cinco. Diez. Ya, diez. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Diez por cuatro. Ya, ponemos ahí. Padre igual cuatro por diez. ¿Cierto? Sí, cuarenta. Cuarenta. Cuatro por diez igual a cuarenta. La respuesta es... Cuarenta. No es cuarenta. Cuarenta años. No es cuarenta años. ¿Cuánto es? ¿Ahí es todo el texto? Este es igual... Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho años. Cuarenta y ocho. Pues porque acá dice bien claro... La edad del padre dentro de ocho años. Tiempo futuro. ¿Ahí chicos? Sí. Cuarenta más. Miren el video, compártan, den su like. ¿Ya? No se olviden. Cuarenta más ocho... ¡Diabroso! Pero ponga su beso para darle su like y suscribirme. Cuarenta y ocho. Porque dice dentro de ocho años. Tiempo futuro. ¿Cuánto? Ese problema es parecido al anterior. No es igual. ¿Se entendió chicos? Me avisan por favor. Sí profesor, sí lo entendí. Claro, porque... Ay profesor, se entendí. Claro, estoy sumando porque dice dentro de ocho años. Si hubiera... Si hubiera colocado por ejemplo hace ocho años, hubiera tenido que... Restar. ¿Está bien? Sí. A ver, tome nota chicos para continuar. Terminé profesor. Muy bien, vamos a continuar ahora, compañera Génesis. Y de ahí el alumno... Cristo Ferranillo. O sea, yo pensé que iba a ser más difícil. Está fácil, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número cinco. ¿Terminaron chicos? Ya acabé, profesor. Vamos a continuar, ¿ya? A ver. Dice, las edades de Carlos y Luis son doce y dieciséis años. Dieciséis años. Cuando te dicen las edades de Carlos y Luis, se refiere al tiempo presente, ¿ya? No te dice dentro de... Sí. ¿Ya? Tiempo presente. Entonces acá vamos a poner doce. Doce y de Luis es dieciséis. Ya, muy bien. Ahora, en el tiempo futuro, ¿cuántos años va a tener Carlos en Génesis? Diecisiete. Diecisiete, muy bien. Diecisiete. ¿Y Luis? Veintiuno. Veintiuno, ¿cierto? Porque dice dentro de cinco años, va a pasar cinco años para cada uno. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál es la suma? Es treinta y ocho. Ya, a treinta y ocho sería la suma, ¿cierto? Muy bien. Vamos a sumar ahí diecisiete más veintiuno. Siete más veintiuno, igual treinta y ocho. Igual treinta y ocho. La respuesta es... Treinta y ocho. Treinta y ocho años. Ya, muy bien. Bien, chicos. Entonces, se está poniendo diecisiete... Ok, Génesis. Se está poniendo diecisiete, chicos, porque dice tiempo futuro dentro de... Ahí, si ustedes están observando, por ejemplo... Lo suma más cinco, profesor. Claro, le estoy sumando más cinco. Si ustedes están observando acá, dice dentro de cinco años. Como dice, dentro de cinco años, vamos a sumar cinco años a cada persona. ¿Cómo no? En el... Más cinco. Está bien, se entiende, ¿no? Ya, y... Si son cinco años, la suma, ¿en cuánto estaría aumentando? ¿En cuánto estaría aumentando la suma? Estaría aumentando en cinco años. Aumentando en diez, chicos, ya no se olviden. Aumenten en diez, ¿ya? Muy bien. La suma me refiere, ¿ya? Bien, termine de copiar, chicos, para continuar con el siguiente problema. Ya acabé, profesor. Ya acabaron. Ya acabé, profesor. Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Cristopher Ramírez. Presidente, profesor. A ver, Cristopher Ramírez. Dice, las edades de Maribel, Karen y Iris son veinticinco, veintitrés y veinte. ¿Cierto? Ya, ¿dónde voy a colocar esas edades? Cristopher, ¿en el tiempo pasado o en el tiempo presente? Presente. Muy bien, claro, porque dice las edades. No dice, no nos habla el tiempo pasado. Sería veinticinco, tiene Maribel, Karen, veintitrés y Iris veinte. Veinte. A ver, Cristopher Ramírez, ¿cuál es la edad de Maribel si es hace cuatro años? Veintiuno. Veintiuno. Muy bien, veintiún años. Y la edad de Karen, réstale cuatro. Diecinueve. Diecinueve, muy bien. Y la edad de Iris. Dieciséis. Dieciséis, correcto. Ya, ahora me dice, ¿cuál es la suma de sus edades hace cuatro años? Bien, vas a sumar ya veintiuno más diecinueve más dieciséis. ¿Cuánto es la suma? Cincuenta y seis. Muy bien, Cristopher Ramírez, cincuenta y seis. ¿Eh, chicos? ¿Estaba fácil? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Profesor, lo resta menos cuatro. Claro, ¿por qué estoy restando? Porque dice, hace cuatro años. Es tiempo pasado, ¿ya? Por eso estoy restando cuatro. Veinticinco menos cuatro, veintiuno. Veintitrés menos cuatro, diecinueve. Dieciséis menos... Veinte menos cuatro, dieciséis, ¿ya? Por eso estoy restándole cuatro un día. Le resta y después suma con los tiempos de cuatro años. ¿Por qué estoy sumando? Porque acá dice, mira, ¿cuál es la suma? La edad es hace cuatro años, o sea, en tiempo pasado. Por eso estoy sumando, ¿ya? ¿Cuál es la suma? Pero hace cuatro años. Ya, profesor, ya entendí. Gracias. ¿Entendieron, no? Pregunten, chicos, si tienen alguna duda, ya podemos explicar, ¿eh? Ya está bien, profesor. ¿Ya acabaron todos, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Yo no terminé, yo aún no terminé. ¿Todavía no ha terminado? Yo aún no terminé. Muy bien, ahora sí. Vamos a continuar con el grupo número tres, ¿ya? A ver, chicos, levante su mano. Les hago recordar, a ver. Desde la alumna Ríos hasta... Desde la alumna Ríos, Ríos, Roble, Rosas. Grupo número tres. Si no, empiezo a llamar, en todo caso. Dime Génesis. Mejor han levantado su manito. Quieren más tareas. No, profesor, se me olvidó bajarme. Quieren más tareas, seguro. Ya, a ver. Voy a llamar, ¿ya? Ríos, Poma, Astrid. Profesor, yo pensé que había bajado la mano, perdón. No se preocupen. Rojas, Mía. Mía Rojas. ¿No se encuentra Mía Rojas? No se encuentra, ¿no? Mía Rojas. Nicole Robles. Presente. Nicole Robles. Pregunta número siete. A ver, Nicole, dice, mira. Dentro de cinco años, aquí está, vamos a subrayar esa parte, ¿ya? Dentro de cinco años, dice, la suma de las edades de Carlos y David es cincuenta y cuatro. Dentro de cinco años, ¿qué tiempo? ¿Es presente o futuro? Dentro, en presente, en presente, en futuro. ¿Cuál es la suma de las edades actuales? A ver, te pregunto. ¿Vamos a sumar o vamos a restar? Vamos a restar. Claro, muy bien, vamos a restar. Ya, muy bien, vamos a restar. ¿Cuánto le voy a restar? En cinco. No, no le voy a restar cinco. ¿Cuántas personas son? Dos. Dos. No le voy a restar cinco. Ya saben, cuando son dos personas, Carlos y David, ahí está viendo, son dos personas, ¿ya? Ah, entonces diez, ¿no? Claro, le tienes que restar diez porque son dos personas. Ya les he dicho, chicos, a ver, no es que te interrumpa, ¿ya? Yo les he dicho, en la flechita, cuando está hacia la izquierda, ¿qué operación vamos a realizar? Una sustracción, ya vamos a restar, ¿está bien? A la izquierda restamos, ya a la derecha sumamos. A ver, resta cincuenta y cuatro menos diez. Ya, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro. No, cincuenta, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Ya. Muy bien, Nicole Robles. Gracias. Esto va fácil. Esto va fácil, ¿cierto? Sí, profesor. Era cuarenta y cuatro. Ya saben que se reja, chicos. Está fácil. Está fácil, ¿cierto? Sí, profesor. Ponemos ahí cuarenta y cuatro años. Profesor, esa flechita que hizo para la izquierda, ¿lo hacemos? Claro, dibujo con esa flechita, ¿ya? Para que se acuerden, ¿ya? Con el menos. A la izquierda restamos, ¿ya? No se olviden. ¿De dónde sacó el diez para restar? Sí, yo puedo decir la siguiente. A ver, les vuelvo a repetir, miren. Se ha restado diez, ¿ya? Se ha restado diez porque son dos personas que vamos allá a sus edades actuales. De Carlos, ¿ya? Y la otra persona es David. Y, profesor, si fueran tres. Si fueran tres, restaríamos quince, ¿ya? Quince. Claro, si fueran tres, restamos quince. Y si fueran cuatro, restamos veinte. Veinte, veinte. ¿Se restan de cuántas personas intervienen en un problema? Si fueran cinco, veinticinco. ¿Pero por qué estoy restando diez? Porque son cinco de Carlos y cinco de David. Cinco de David. Por eso estamos restando, ¿ya? Muy bien, yo creo que sí, ahora sí se entendía, ¿no? Repite, profesor. Muy bien, vamos a continuar con el grupo número tres. Dice ocho. Hace seis años la suma de sus edades de María y Janela es de treinta y ocho años. ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? Adriano Rosas. ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? Pongo treinta y ocho. Adriano Rosas. No, dice, ¿cuál es la suma de la seta desde el tiempo presente? Adriano Rosas. ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? Coy es la suma de sus edades en el tiempo presente. ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? Ya, ese grupo es este... Sí. Sí, sí. resolví la número 8 Reyes Coragua Sí, profesor Pregunta número 8 Pregunta número 8 A ver Reyes, dice hace 6 años ¿Qué tiempo es cuando digo hace 6 años? ¿Pasado, presente o futuro? Presente No, hace 6 años es tiempo pasado Pasado Ya no se olvide, hace 6 años Tiempo pasado, ¿qué edad era? ¿Cuánto es la suma? 38 38, ese 38 colocamos donde dice tiempo pasado, ¿ya? No se confunden ¿Cuál es la suma de sus edades en el tiempo presente? A ver Reyes, ¿cuántos le voy a sumar? Más, está fácil Más, está fácil, profesor Fácil, está fácil 12 Le sumo 12, muy bien Claro, hemos dicho que a la derecha se suma Le sumo 12 porque son dos personas, ¿cierto? Más 12 A ver, ¿cuánto es la respuesta? 38 ¿Cuánto es el 38 más 12, Reyes? ¿Cuánto es el 38 más 12, Reyes? 50 50, muy bien 50 50 lo ponemos en el presente, ¿no? Claro, por supuesto 50 se pone porque es presente Porque dice la suma en el tiempo presente 50 años, ¿no? La respuesta es 50 La respuesta es 50 Profesor, tengo una pregunta A ver, pregunte ahora sí ¿Por qué le pone más 12? Porque hay dos personas Porque hay dos personas Claro, le estoy poniendo más 12 Hay dos personas O mire su compañera Le pongo 12 Hay dos personas Primero que a la derecha, les he dicho chicos A la derecha tengo que Se suma Se suma Claro Hacia la derecha Así flechita para ahí Voy a sumar Cuando la incógnita está a la izquierda obviamente Voy a sumar Son dos personas ¿Quiénes son las personas? Mari y Yanela Ponemos ahí Mari y Yanela ¿Ya? Por eso Entonces seis más Son dos Es bien Es bien Por eso También quería decirlo ¿Ya? En la pregunta tres De la extensión Dice que hay que dividir Treinta entre cuatro Y no se puede dividir Treinta entre cuatro ¿Y a qué pregunta? ¿De la extensión? De la extensión Ya, un ratito Ya, ahorita voy a ver Antes de continuar Un ratito Ya, pregunta tres Dice, ¿no? Un ratito Profesor Vamos a copiar la ocho Ya, un segundito Génesis Ok, profesor Sí, tiene razón Ahí debió haber puesto Treinta y dos Treinta y dos Ponga ahí ¿Ya? Treinta y dos ¿Ya? Ok, profesor Treinta y dos Sí Treinta y dos ¿En la qué? ¿En la evaluación? No, en la extensión No sé Ni cómo se puede dividir Treinta entre Sí, es treinta y dos Sí, sí Yo iba a poner treinta y dos Sí Sí, entonces no se puede dividir Treinta y cuatro Ahora sí, ¿ya? Treinta y dos ¿Ya? Igualito, sabía Siete por Treinta y dos Ahora se va a poder dividir Ya, chicos Ahora sí Vamos a continuar La pregunta número nueve Ya Acabemos Vamos a resolver este problema A ver, este problema, chicos Pregunta número nueve Este Se puede resolver de dos formas ¿Ya? De dos formas se puede resolver Pero voy a tratar de Voy a utilizar, digamos Un método más Corto Para que lo puedan Ustedes Este Entender ¿Ya? Por ejemplo Voy a hacer la lectura Dice, mira La edad de Ana es el triple De la edad de Beatriz Eso es lo que dice, ¿no? Es el triple Pero dice, además Como dice la edad de Ana Es el triple Entonces voy a poner aquí Ana tres X Y Beatriz es X Ya, yo creo que todos Me entienden hasta ahí ¿Cierto? Es el triple Ya Luego dice Dentro de cinco años Quiere decir que van a transcurrir Cinco años Entonces Voy a poner aquí Dentro de cinco años Más cinco años Ya Dentro de cinco años ¿Cuánto van a sumar? Dice sus edades Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y seis ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todos se entienden hasta ahí? Se refiere a la suma Ya chicos, miren Lo que vamos a hacer es lo siguiente Si yo voy a colocar Tres X más cinco Y X más cinco Me va a ser una ecuación bien larga Ya Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tratar de De resumir eso Para que no nos haga una ecuación bien larga Vamos a hacer lo siguiente, miren Yo les pregunto Si dentro de cinco años Suma cuarenta y seis ¿Cuánto es la suma En el tiempo presente? A ver, levanten su manita A ver quién me dice ¿Cuánto suman En el tiempo presente? Vamos a hacer un método Más abreviado Más corto A ver, Ana ¿Cuánto es la suma? Por ahí levantó Ana Y después este Ahí me podría decir ¿Cuánto es la suma En el tiempo presente? Cincuenta y ¿Cuánto X? No, no, no Tengo que restar ¿Ya? En el futuro es cuarenta En el futuro es cuarenta y seis En el presente tiene que ser menos No puede ser más Cuarenta y uno Cuarenta y uno Tengo que restar así, mira A cuarenta y seis Cuarenta y uno Tengo que restar ¿Cuánto le tengo que restar Si son dos personas? Cinco Cinco Diez Cinco Diez ¿Sí o no? Diez ¿Por qué le tengo que restar diez? Porque son treinta y seis Dos personas, ¿cierto? Sí Claro Son dos personas Ya, ese número treinta y seis Te voy a colocar Donde está esa llavecita Aquí ¿Entendieron por qué es treinta y seis? ¿Yo? Porque cuarenta y cinco menos diez es treinta Cuarenta y seis menos diez es treinta y seis ¿Está bien? ¿Cuánto? Ando con Dios Le estoy restando A ver, otra vez, chicos Ya, otra vez, miren, miren Otra vez Le estoy restando ¿Y los cuarenta? Le estoy restando diez Le estoy restando diez ¿Por qué? Porque quiero hallar la suma en el tiempo presente ¿Cierto? Y si quiero hallar en el tiempo presente Yo les dije flechita a la izquierda Se resta Les dije, ¿cierto? A la izquierda Resto No sé si hasta ahí se entiende, chicos A la izquierda Resto cuarenta y seis Le resto diez Treinta y seis Entonces voy a poner aquí Tres X más X Es igual a Treinta y seis ¿Ya cuánto sería tres X más X? Cuatro X Cuatro X Cuatro X Treinta y seis entre cuatro Nueve Nueve, ¿cierto? Sí Nueve Entonces Beatriz tiene nueve Y Ana tiene veintisiete El triple, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta Veintisiete Veintisiete Profesor Veintisiete ¿Cuál es la edad de Anita? Veintisiete años La edad de Ana es veintisiete años Profesor, ¿y por qué tanto es acá diez? ¿Por qué son dos personas? Claro, estoy restando diez Estoy restando diez porque son dos personas Ya, ¿y por qué no estoy sumando? Yo les dije, chicos, si estamos en el tiempo futuro Y quiero hallar el presente, tengo que restar ¿Cuándo tú vas a sumar? Si tienes el presente y quieres el futuro Ahí sí vas a sumar ¿Está bien? ¿Se entiende por qué estoy restando diez? Porque quiero el presente Este cuarenta y seis es en el tiempo futuro Yo quiero la suma en el tiempo presente Profesor, ¿por qué nueve? Treinta y seis entre cuatro es nueve Pues estoy dividiendo, ¿ya? Ahí Muy bien, chicos Profesor, me falta copiar ¿Y de dónde sacó el veintisiete? ¿Y de dónde sacó el veintisiete? Me falta copiar, profesor Ah, veintisiete porque se multiplica por tres ¿Cuánto es tres por nueve? Veintisiete Si X vale nueve, tres por nueve es veintisiete El triple Veintisiete Acabé, profesor ¿Ya acabaron? Profesor, me falta copiar Me falta copiar, profesor ¿Cuánto es tres por? Profesor, ya terminé Yo también, profesor ¿Ya terminé? No, profesor, no, profesor Profesor, la pregunta Tres, ya la corregimos Profesor, ¿podemos hacer una pregunta en la actividad de extensión? Sí, vamos a avanzar Bien A ver, voy a continuar llamando, ¿ya? Listo, profesor Puede continuar Voy a llamar El alumno de grupo dos, ¿ya? Más que todos los que han participado poquito, pocos en clase A ver, Huayna Puma He salido, creo Profesor, éramos veintitrés, ahora somos veinte Se ha salido buena Puma, ¿no? Sí, debe ser Porque éramos veintitrés, ahora somos veinte Profesor, va a resolver la pregunta en la actividad de extensión, ¿verdad? Ya Héctor López Profesor, la uno es igualito a la uno de la aplicación Sí, ahí te lo voy a cambiar, ¿ya? Héctor López Héctor López Héctor López nos encuentra Pérez Vázquez Sí, profesor Ya, Pérez Vázquez Pregunta número uno A ver, dice, mira Hace seis años, la suma de las edades Es el tiempo pasado, ¿ya? Hace seis años, cuando dice Hace seis años Hace seis años, ¿cuánta es la suma de las edades? Seis ¿Cuánto es? No, 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 aquí fíjate ¿Cuánto suman hace seis años? Treinta y cinco, ¿ya? Treinta y cinco Ok Nos recolocamos treinta y cinco Hace seis años Ya, ¿cuál es la suma de las edades actuales? Yo le pregunto A treinta y cinco, ¿cuánto le voy a sumar? Seis No ¿Cuántas personas son? ¿Uno o dos? Son dos personas, ¿cierto? Dice, padre y su hijo ¿Cuántas, cuánto le vas a sumar? Seis o doce Seis Doce 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 No se suma seis, ¿ya? Se sumaría seis si fuera una persona Son dos personas ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? Treinta y cinco más doce Treinta y cinco más doce Así es Cuarenta y siete Siete Cuarenta y siete Profesor, se salió alguien más Porque ya no somos veinte Ahora somos diecinueve Primero besamos veintitrés Ahora besamos veinte Y ahora diecinueve Sigue Acá sería cuarenta y siete Ya, les voy a pedir un favor a las alumnas que están aquí pendientes Creo que es Génesis también Bujaico Ya, antes de finalizar la clase Faltando cinco minutos Voy a habilitar el chat y ustedes me escriben, ¿ya? Porfa Ok, profesor Ya, entonces cuarenta y siete sería aquí A ver, un problemita más o dos problemitas Ya depende de ustedes, chicos Dos Uno o dos Dos Dos, dos, dos Profesor, son once y once Ya, uno más, ¿ya? Ya Uno más Dice La suma de las edades actuales es cincuenta y cuatro Ya tenemos ahí cincuenta y cuatro Muy bien A ver, vamos a apuntar a Rosas Adriano Adriano Rosas Adriano Rosas Sí, profesor A ver, Adriano Rosas Si la suma de las edades actuales es cincuenta y cuatro ¿Cuánto voy a sumar para hallar en el tiempo futuro? ¿Cuánto voy a sumar? Doce Doce, muy bien Porque dice dentro de seis años Correcto Voy a sumar doce Cincuenta y cuatro más doce ¿Cuál es tu respuesta? Sesenta y seis Ya muy bien, dos a esas ya Cincuenta y cuatro más doce, sesenta y seis Muy bien, chicos Eso sería todo Sesenta y seis años ¿Terminaron? Profesor, el sesenta y seis lo pongo en... Ah, sí, aquí en el futuro, ¿no? Sesenta y seis En el futuro Acá ve, profesor Ya, chicos Hemos terminado la clase Cuídense mucho Nos vemos Hasta el día de mañana ¿Ya, chicos? Chao, profesor Chao, Madre, Matías ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Dime, Adriana! ¡Chao, profesor! Naomi le tiene una consulta, creo Naomi, sí, eso es lo que dice Dime, Naomi, dime La una es igual En la extensión es igual La aplicación no corregió nada No, no he correcido nada Profesor, ¿podemos ver la 8? La 8 no la puedo copiar ¿Qué pregunta? La 8 de la La ribaja Ah, ya, la pregunta 8 Ya Ya, los que han terminado Pueden salir chicos, nos vemos hasta el día de mañana Ya, profesor Se nos vemos mañana Chao, profesor Chao, que tengo un bonito día Igualmente, para ustedes también Chao, profesor Sí, se ha ingresado recién, creo Chao, profesor ¿Ya puedo salir o aún no? Sí, ya pueden salir Ya pueden salir de la reunión Ya Nos vemos, profesor Chao, profesor Bye Gracias, profesor, bye 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 ¿Terminaron chicos? ¿Terminaron chicos? Bien chicos, nos vemos hasta mañana ¿Terminaron?